Bueno, vamos a proseguir con el tema de los algoritmos directamente, ¿sí? Muy bien, entonces, no sé qué hemos hecho la última vez, área y perímetro de una circunferencia. No sé qué sigue, por favor, entonces, hacemos eso en el formato del Nazi-Snellerman. No sé qué sigue. No sé qué sigue, dice, ok, perfecto, agradezco. Y, como siempre, al WhatsApp. Policario. Policario. Ok, Policario. Policario. Lujen. Policario. 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 No, 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 no. Aquí cara le falta un P. Este es P igual a P. Recién copia. Aquí le falta un P más. Así directo no cara. Está mal eso. María. Muy bien, María. 3.000. Ok. Guayata. Ok. Lera. oye 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 limaci limaci muy bien limaci yucra 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 Diner Voy Viper bien jambi ok jambi choque ok choque no esto no hay esto no existe por si acaso esto no es matemáticas aquí no hay esto por si acaso aquí no puede separar esto no es definitivamente está mal esto está mal aquí no puede separar aquí no puede separar esto directamente está mal esto no es matemáticas es otro lenguaje de la ingeniería por si acaso enojos ok morir está bien con eso muy bien Para borraros. Calderón. 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 ¿De dónde? ¿De dónde usted da Chaya? No hay esto, cara. Esto no existe. Esto para que esté correcto es igual a P igual a P más. Esto no hay. Si suelto, no hay, cara. No es matemática, si les he dicho. Aquí no hay, está mal. No hay eso. Aquí no hay. En las matemáticas, el lenguaje de programación es muy diferente al de matemáticas. Choque García. Ok, Choque. Padilla. Naranjas. Padilla. García. Naranjas. 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 Chambi. García. Está bien. Chambi. Chambi, Cardoso, también Cardoso, con Dori, muy bien con Dori. Bonifaz, ok Bonifaz, Málaga, ok. Billard, muy bien. Arenas. Quiero bajar. Muy bien. Espinosa. Ok, Espinosa. Maldonado. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Billard. ¿Está bien? ¿Está bien, Billard? ¿Está bien? Líman. ¿Está bien? Líman. ¿Está bien? Líman. Montesinos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Flor. Floras. Cl혹ales. Ok. apostle Rodol. ¿Estás bien? gagner, timer, Guillerm David. muy bien guayra ok guayra gonzález maita ok guayra 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 A ver, los ramos, todas las ramos, ok, ya hemos. Viral. Ok, cuidado siempre con eso de alargar simplemente la parte del. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Tú bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos el miércoles. Gracias. 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 Bueno, Gracias.